Ahora estaremos utilizando el comando lock Para esto el operador lock ayuda a enfocar los resultados hacia esta área Como puede ser una ubicación especificada Por ejemplo, buscaremos juventud Y detrás de juventud, escribiremos lock Y le damos enter Y en este nos aparecerán localizaciones Donde se puede ver reflejada la juventud O asimilar con la juventud Como libros, congresos, aplicaciones Y mucho más